por frayes franciscanos y ahora popular en la población mexicana y de toda Latinoamérica. En el programa de nivel secundaria, inmerso en la asignatura de artes, el alumno debe desarrollar competencias que le permitan expresar, por medio de la dramatización, su lenguaje corporal y su habilidad para representar obras teatrales en público. Los alumnos de la secundaria Seneca representan la pastorela titulada El que no pula. Pido un aplauso de todos ustedes para ellos. ¡Ah, pero qué cansancio! Sobre todo con tanto ensayo. No sé qué se estará pensando ese Aurelio, pero es bonito representar el teatro, sentir que somos otros, jugar a eso un rato, divertir, comunicarnos, seguimos, dijéramos, ¡empezamos! Todo el día hemos caminado. ¡Pero pase! ¡Pase! ¡Pasele! Ahora, ¿por qué no pasan? Pues acá estamos en la casa del padrecito, si ya llegó el tratado de libre comercio. ¡Ay, mi corrego! ¿Cómo estás tú? ¡Bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Bien! Pues no en la C, pues hasta los corregos han nacido y asado. Con ello de la crisis y la biordinación, es cuando más cuidado debemos de tener. Con los jugolitos, las tortillitas, la leche, los básicos se llaman, pues. Hace mucho frío. ¿Qué tal si nos echamos dos? ¡Sueñito! ¡Pues órale! ¡Ahora de dormir! ¡Ven, duérmete! ¡Que te duermas, digo! ¡Duérmete! ¡Ven, duérmete! ¡Ven, duérmete! ¡Ven, duérmete! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Me llamo Gabriel! En mi condominio del cielo me conocen como Don Gabriel. ¡Ah! Pero yo sé que quiero hacer un buen cuadrado. Pero bueno, ¿cómo voy a caer aquí? No sé, no voy a paracaídas. Me aseguro de que es por uso de la NASA o de los policías, porque ya estamos usados. ¡Ah, pero bueno! ¡Qué falta de garantía! Voy a presentar mi queja en la presidencia esa. Pero ¿qué veo? Un montón de animalitos. ¡Ah! Un joven pastor y su rebaño. ¿Cómo me recuerda a la escena productora de la realidad? ¡Ai, duérmete! ¡Ai, duérmete! ¡F addicted! ¡Ya se metió! ¡Chan, chan! ¡Despierten! ¡Despierten flojos! ¡El pueblo nunca debe estar dormido! ¡Camarón que se duerme! ¡Eso es que lleva las corrientes! ¡No! Es que tiene muchos sueños. ¡Ja, ja! Pero bueno, que bonito paraje. ¡Qué aire más rico! Tiempo fresco, son prudente. Campo flor indigértico. Luz de Dios en el cerro. Ay, en esta época navideña, todas las campanas, todas las cosas cambian. Seguiré soñando. Estoy soñando, eres mi sueño. Muchas gracias, joven. ¿Quién eres tú? Yo soy quien soy. Y no me parezca nadie, me cuadra el campo y el chupido de sus aires. Mis compañeros son mis viejos animales. Chivo, círculas, y uno que otro viejo güey. ¿Este lo ha relacionado? Sí, pues. ¿Pose qué época estamos? Casi es Navidad. Yo creí que no queda el carnaval. ¿Talba a decir por él? El tanto. No tanto, no tanto. Ángel, nada más. Ya metí mis papeles. Uy, pues para el año entrante. Un año no es un siglo. Y como yo no tengo tiempo ni edad. Ay, sí, tú. Como no soy de aquí, no soy de allá. ¿Usted dónde salió? Vengo del más allá. Ahora trabajamos en la telaraña. Ah, ¿cómo crees? Bueno, ¿y tú quién eres? ¿Estudias o trabajas? Estaba las dos cosas, señor. Ya sé, ¿de dónde salió? Vengo del cielo. Ahora, ya cambió de nombre el consultorio del grupo de limón. No sé burles, insensato. ¿Cómo me dijiste? Insensato. A ver, vuelveme a decir. Insensato. No, hombre, si yo me llamo Juan. ¿Ah? Pueblo de mi operativo. Ah, qué autor te lo original. He traído, profeso, un mensaje especial. Dígate en general. Paz a los hombres de buena voluntad. Qué bonito dormicho. Eso mismo me gusta escuchar. Eso de la paz entre los hombres. Y la voluntad. A ver, ¿qué es de tus borreguitos? ¿Qué es tu interés comercial? A ver tú, Berna, Penny, Rosario, Porras, Nero, Llobaldo. Vale, Lorena, que nos van a hablar. Oírme, ahí les va. Preparad vuestras conciencias, que esta misma noche el Señor dará su señal. Señal, ¿cuál? La doncella concebido y va a dar a luz un hijo que esta noche nacerá. Celebremos humildosos de esta natividad que a todo el género humano habrá de salvar. Será un vástago que brotará como flor magnífica. El divino amor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza. Un niño nacerá. El señorío en él se encontrará. Y todos lo llamaremos hermano, amigo, padre, príncipe de paz. ¿Nacerá? No, vendrá. ¿Su nombre? Jesús, el humilde, el limpio, el bien nacido. Alegraos, él vendrá. Señor, me gusta que te hagas el teatro, pero ya me voy. Conduciré a mi primaño a donde está el señor. Muy bien. Solo me falta que le pregunte a usted. ¿Cómo se llama José? Ah, bueno, bueno, pues que no falte. Pues ahí le va. Bien. ¿Cómo se llama José? Gabriel para los cuates. Mucho gusto, don Gabriel. Gabriel. Pues eso, don Gabriel. Bueno, bueno, vayamos presurosos al portal de Belén. Tengo que llegar a tiempo para anunciar desde nueva y estar presente en el mejor momento. Al ir ya, gente. Todo el que esté presente tendrá la salvación. Vendrán los reyes de Puebla y de todos los confines se juntará gente que lo quiere conocer. Brillará intermitentemente la estrella de la paz. De la paz, tiene estrella. Ah, sí, dígame tú. Su fulgur te cegará. Ah, pero miren, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Un torbellino. No, tiene cara de cochino. Tiene cuerpo de tamar. Ay, ay, cochita linda. Traigo la cola como cajita. ¿Es mi nada? No, no, quemada. Quemada. Ay, ay, me siento mal, muy mal. Ay, hijo, ay, caray, huéle a gas. ¿A qué huele? Pues la pólvora con mis sacaolas. Aguántate, quíjate, atrás. ¿A dónde crees que vas con esa escopeta cargando detrás? Ese, con el volar. Quítate de mi camino. Tengo que llegar. Tengo que impedir que naces de chaval. ¿De quién no hablas, animal? De tu minito humilde, que naceré en el portal. No te atrevas, no irás. Dejadme el paso. No irás. Dejadme el paso. ¿Qué nos dicen que no irás? Eso es. Hácalo bien, que no se mueva. El ladrón es de gallín. No irás. Dejenme, por favor. Tengo que hacer mi maldad. Te digo, no queremos contigo nada, tatá. Ustedes, que son mayoría, voten por mí. ¿Verdad que me van a ayudar? Sí, es que estos no saben nada. Tengo menos de hablar. Pero son míos. Los niños van a jalar. Ah, sí. Mónica, bueno, una carriada. Estos no saben nada. A ver, a ver. Estos borregos tan lindos, hijos de... ¿A quién pertenecerás? Sí. Mira, ganó a los borregos. Son brillos. Ah, pues si son de tu bola, te los puedes llevar. No, hombre, si yo mismo no me arqué. Sí, pero bueno, ya me dio cara a la publicidad. Bueno, vayamos. Lo que importa ahora es estar contentos. Hay que celebrar que esta noche es Nochebuena y mañana... ¡A la mitad! Voy a pedirles a los jóvenes que salieron de la pastorera, vengan para acá, por favor. Vengan para acá. Vamos a presentarlos. ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Vamos! 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 Y bueno, también hay que darle al cliente, por supuesto, un momento responsable. Muchas gracias a Pablo Chávez, por su apoyo, por su solidaridad siempre. Gracias. Muy bien. ¡Vamos!